Este 21 de junio, Elden Ring Shadows of the Earth 3 llega para darnos más aventuras en las tierras intermedias y también mucha más dificultad de la que ya nos acostumbramos. Aunque es emocionante para muchos, resulta y resalta que la mayoría de los jugadores del juego base ni siquiera han derrotado a los jefes necesarios para este DLC, por lo que no podrán disfrutar a menos que se pongan a farmarle. Esto nos pone una discusión sobre el costo y el beneficio de este DLC. Si ya estoy pagando por acceso al contenido, ¿no debería poder disfrutarlo de inmediato? Para quienes no lo sabían, Elden Ring Shadows of the Earth 3 tiene un par de requerimientos para que puedas entrar a su nueva zona y enfrentarse a sus nuevos peligros. Es necesario vencer a Radan y a Moj, de hecho la vía de entrada del DLC se encuentra justo donde está este último jefe. Sin embargo, aquí es donde empiezan los problemas para varios usuarios. Hace un par de semanas se dio a conocer que más del 60% de los jugadores no había vencido a este par de jefes, algo un poco increíble considerando que Elden Ring ya tiene 2 años en el mercado. Sin embargo, debemos tomar en consideración que estos jefes a menudo se mencionan en listas de los más retadores del juego, requieren mucha destreza para vencerlo. Además de que Moj no es precisamente uno que te encuentras normalmente, requiere de bastantes pasos para llegar a él y además es muy difícil de derrotar. Así, hace más sentido que la mayoría no cuente con el trofeo o el logro por vencerlo. Habrá que ver si en las semanas desde que se rebalaron las estadísticas cambiaron los números o se mantuvieron igual, pero si siguen así, entonces para cuando llegue el DLC a las masas, la mayoría tendrá que volverse Elden Lord en tiempo récord o quedarse sin disfrutar de esta expansión. Si bien para algunos puede parecer injusto este requerimiento, hay que recordar que From Software suele hacer así con sus DLC, ya sea que los escondan muy bien o te pidan hacer cosas muy específicas para acceder a ellos. Ya lo vemos en la saga de Dark Souls y en Bloodborne, Elden Ring Shadow of the Earth 3 es solo un ejemplo más a la lista, aunque le aplaudimos que esta vez por lo menos nos dicen claramente cómo acceder. También hay que hacernos la pregunta, ¿para quién es el DLC? Evidentemente es para quienes quieren más Elden Ring y su mundo. Personas que seguramente ya habrán cumplido con lo necesario para la expansión y estén ansiosos por nuevos retos. Además de los requerimientos algo difíciles, el DLC ya es bastante complicado, así que de cierta manera esta barrera podría funcionar para que solo los más adeptos puedan entrar y sacarle el mayor provecho. Para algunos puede ser cuestionable, pero finalmente se trata de un título de From Software y ellos decidieron que esto es lo que quieren hacer con su obra. Nos guste o no, se debe respetar la decisión. Y la realidad es que, aunque algunos se quejen de las necesidades de Elden Ring Shadow of the Earth 3, no podemos cambiarlas y seguro From Software no lo hará. Más bien la cuestión es si los que se dicen fans de este título de verdad están tan comprometidos con él para apresurarse y disfrutar del DLC tan pronto como llegue este 21 de junio. Tanto Bandai Namco como From Software han estado recordando constantemente a los jugadores lo que necesitan para jugar Shadow of the Earth 3. Así que si gastaste 40 dólares para jugar el DLC y al final no puedes acceder a él, ¿realmente de quién es la culpa? Y si lo quieres jugar, pues darle al farmeo de runas y a buscar ayuda en Reddit para darle cuello a Redan y a Moj, porque la verdad es que este DLC sí vale cada maldito centavo. ¡Suscríbete al canal!